Vemos con nosotros en el set de forma virtual al doctor Carlos Altamirano, neurólogo pediatra con máster en autismo especializado en México y España para tratar un tema que nos llama mucho la atención, el trastorno de déficit de atención. ¿Qué es y cuáles son los tratamientos más adecuados? Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Sí, justamente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad conocido mundialmente como TDAH es un trastorno, es el más común, el más frecuente de los trastornos de neurodesarrollo en etapa pediátrica. Este trastorno se lo puede detectar incluso desde una etapa muy temprana, en los cuatro años para adelante se lo puede detectar. Y una vez detectándolo con las características clínicas que son un exceso de hiperactividad, impulsividad y también un déficit de atención como se llama el trastorno en realidad. Pero la diferencia es que este comportamiento lo presentan en diferentes ambientes. O sea, no solo lo presenta en la casa, no solo lo presenta en la escuela, sino más bien lo presenta en todos los ambientes. Y este comportamiento puede generar muchos problemas en lo social, en lo personal, incluso en la familia puede generar muchos comportamientos que rechazan esta conducta del paciente, ya que es un paciente bastante impulsivo e hiperactivo. Doctor, sin embargo, ¿cómo yo diferencio si mi hijo o un familiar tiene el trastorno a diferencia de, por ejemplo, alguien que es hiperactivo, que es muy dinámico, que siempre está tratando de hacer una que otra actividad? ¿Cómo yo diferencio eso? Sí, es una pregunta muy importante. En realidad la diferencia se da ya que es el niño que es muy hiperactivo, es un niño que se puede lograr controlar si se le pone un límite a los padres, mientras que el niño con TDAH es un niño que en realidad, por más límites que le pongan, el paciente o el niño no se controla y continúa esta conducta de una forma repetitiva, a tal punto que puede lograr, como les mencioné, presentar muchos problemas sociales. ¿Por qué? Porque este paciente, este niño, al ser muy impulsivo, es un niño muy demandante y es un niño que impone su voluntad y no se adapta al resto del grupo. Entonces van a comenzar a rechazarlo poco a poco el resto del grupo de los amigos por esta conducta muy demandante que tiene el paciente. Entonces en realidad es un niño que es de difícil control por más límites que le pongan y se presenta, como les menciono, en todos los ambientes. Por ejemplo, un niño que me dice la mamá, mi hijo se comporta súper bien en la escuela, pero en la casa es un niño que no para, no es un niño hiperactivo, no es un niño con TDAH. ¿Por qué? Porque el TDAH afecta a todos los ambientes. El niño no se va a portar bien en la casa, en el cine, en el parque, es en todos los ambientes. Y también eso podría ser un gran criterio para diferenciarlo de un niño que no tiene TDAH. Doctor, sin embargo, tengo también otra duda. ¿Cómo se origina este trastorno? ¿Es algo genético? ¿Es algo hormonal? Más o menos un poco para entender, ¿no? Las mamás que están incluso en un momento de gestación. ¿Cómo yo sé que vendrá mi niño con este trastorno o se desarrolla a medida de que va creciendo? Bueno, sí, justamente el TDAH no es que tiene una etiología o un origen ya establecido. Se conoce que el gran porciento, hasta el 60, 70 porciento de niños con TDAH es de carácter genético. Entonces, hay que preguntar los antecedentes familiares si algún primo, algún tío, los propios padres estuvieron en una instancia TDAH no detectada en esa época. Y pues que tal vez sin tratamiento mejoró este adulto. Entonces, definitivamente la gran mayoría son de carácter genético. Se cree también que hay un poquito de carácter antecedentes durante el embarazo, un parto prematuro o un bajo peso al nacer o falta de oxígeno durante el nacimiento. También puede condicionar las características de un niño con TDAH. Doctor, sin embargo, bueno, a pesar de que ustedes tienen prácticamente una base importante que es la literatura científica y la literatura médica para poder aseverar aquello, sin embargo, ahora el ciudadano común y corriente tiene tanta información a través de internet que de repente entramos y vemos en redes comportamientos similares y nos sentimos identificados. ¿Cómo nosotros responsablemente podemos determinar que nuestro hijo padece eso, ya tomando referencias de lo que vemos en redes, o definitivamente hay que asistir a un médico especialista? Bueno, siempre los signos de alerta o de alarma los da la gran mayoría de los profesores porque son los que ellos prácticamente están pendientes al día a día del niño y también las madres. Entonces, existen signos de alerta como, por ejemplo, son niños que interrumpen mucho en clase, son niños que uno no termina de preguntar y ya está respondiendo porque esa es la impulsividad, son niños que siempre generan muchos accidentes, se caen o porque son un poquito bruscos, por la misma impulsividad pueden lograr empujar a otro niño y generar accidentes, ya que estos niños no miden el peligro. Son niños que son muy persistentes, insistentes, mejor dicho, en que uno le promete algo y está repetido, 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 repetido todos los días, mamá, tal cosa, mamá, tal cosa. Entonces, son niños muy insistentes y son niños incluso que llegan a tener algún grado de obsesividad que pueden generar ciertos problemas, como les mencioné, sociales, intrafamiliares. Entonces, es importante tener estos criterios siempre presentes. Cuando uno le da una orden al niño, él no la termina de cumplir. ¿Por qué? Porque en el camino él se distrajo y se olvidó de la orden que se le dio. Entonces, ahí también estamos hablando de un componente de inatención. Son niños que son muy inteligentes, por cierto, son niños muy inteligentes, pero al no tener una buena atención, evidentemente se ve comprometida también la parte académica. Así es, doctor, ha sido muy valiosa la información que nos ha compartido el día de hoy. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Altamirano, a quien agradecemos por su participación como neurólogo pediatra con máster en autismo especializado en México y España, que hemos tratado un tema que espero que lo hayan escuchado con mucha atención, el trastorno de déficit de atención. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Conversemos, así que no se vaya. Conversemos, así que no se vaya.